Fiera hemorragica argentina, como venimos mencionando desde el año pasado, esta vacuna nosotros la vamos, continuamos realizándola una vez al mes, ahora nos corresponde el 12 de febrero, avisamos con tiempo para que la población se pueda acercar al vacunatorio, a recibir toda la información necesaria y poder anotarse para asistir a la vacunación. Miércoles 12, a partir de las 7 de la mañana, hasta las 11. Entonces, cabe recordar que Fiera hemorragica argentina la transmite un roedor, que es la laucha maicera, el mal de los rastrojos, como muchos lo pueden denominar, y la única prevención hoy en día es la vacunación. Entonces, es una única dosis de por vida que se administra a partir de los 15 años de edad. Bien. Hay mucha gente que viaja y que también dice qué vacunas me puedo colocar para poder cubrirme, y con cuánto tiempo de anticipación, por ejemplo, la fibra amarilla. Sí, eso también es una consulta que tenemos a diario, muy importante todas las personas que viajan puedan hacer la consulta, tanto al médico como asistir acá al vacunatorio, para saber cómo se encuentra su calendario de vacunación, si están todas las dosis completas, si necesita realizar un refuerzo, como por ejemplo, de doble adulto, o realizar la vacunación hepatitis B. Todas las vacunas están disponibles en el vacunatorio. Y con respecto a Fiera Amarilla, nosotros estamos vacunando los días lunes y martes, 7 de la mañana, con turnos previos. Pueden asistir al hospital, adquirir la información también, porque hay que ver si hay niños, si hay adultos mayores de 60 años y más, si hay mujeres embarazadas o amamantando. Entonces, tienen un requerimiento especial. Todo lo que es la información la pueden adquirir en el vacunatorio, o pueden llamar telefónicamente al hospital. Lo que sí, la vacuna tiene un tiempo para su efecto propiamente dicho. ¿Con cuánto tiempo antes de viajar tenemos que colocarla, Lorena? Las sugerencias son de 10 a 15 días antes. Eso es necesario porque el organismo tiene que adquirir los anticuerpos necesarios, porque si no la persona, si hoy se vacuna y realiza el viaje a los dos días, va a viajar sin anticuerpos. Entonces, bueno, no va a cumplir la función necesaria que uno necesita. Perfecto. Bueno, y con respecto a otras vacunas que podamos destacar y que están en el vacunatorio. Continuamos con triple viral, que es para sarampión. El año pasado se hacía mucho hincapié con los casos que se han presentado en Buenos Aires. Continuamos hoy en día con la alerta de poder vacunar a toda la población que no lo está vacunada, sobre todo la población adulta. Cuanto más estemos vacunados es mejor porque menor riesgo de, digamos, de introducir el virus sarampión dentro de nuestra población. Entonces, ese es nuestro mensaje para toda la población. Se pueden adquirir dos dosis, que son a todas las personas adultas que no lo acrediten, por medio de un certificado de vacunación. Pueden constarles que se hayan vacunado con doble o triple viral. Ante cualquier consulta, se llegan al vacunatorio. Los niños también, nosotros controlamos los carnets. A partir del año de vida, ya está incorporado dentro del calendario. Entonces, vendría a ser de manera más ágil y más fácil poder tener coberturas mejores en los niños. No obstante, en el adulto, donde nosotros hacemos mucho mayor hincapié para que se puedan acercar. Lo que nosotros ofrecemos en el momento de hacer fiebre amarilla, de manera conjunta, hacemos también triple viral, ambas vacunas. Bien. La meningitis está presente todo el año y sabemos que hay vacunas para prevenirlo. ¿Qué tiene en este momento el vacunatorio? Bueno, vacuna Membeo, que el año pasado teníamos, que es para meningitis. El año pasado tuvimos poco stock. Por el momento no hay stock para la entrega y utilización en el vacunatorio. Lo que es la vacuna Menactra, que es provista también por el programa de inmunizaciones. A partir del mes de noviembre, aproximadamente, comenzamos a vacunar a los niños de 11 años, exclusivo 11 años, con la vacuna Menactra y que hayan nacido en el año 2008. Esta vacuna por el momento tenemos un stock limitado a utilizar y no sabemos cuándo habrá una nueva partida para nosotros.